Son las 11 de la noche, 26 minutos del sábado 6 de abril del 2013 Quiero que escuchen la bulla en el edificio de acá del costado Blue Building se llama el edificio Hay una oficina donde están haciendo trabajos Hace varios días, a esta misma hora, suena el mismo taladro Y un martillo también Bueno, escuchan Escuchen claramente